¡Suscríbete al canal! Un rectángulo de tela de aproximadamente 26 x 37 cm, vamos a procurar que esté redondeado de las esquinas y en la parte de arriba que quede un poco más reducido, más o menos nos va a quedar reducido de 31 cm en la parte de arriba. Este rectángulo lo vamos a doblar a la mitad y le vamos a planchar el doblez. Para los vivos vamos a necesitar 3 tiras de tela de 16 cm de alto, la primera que va a ser para el vivo de arriba va a ser de 4 cm de ancho, la segunda de 7 cm y la tercera que va a ser para la vista de 8 cm de ancho. Todas recuerda por 16 cm de alto. Vamos a doblar estas tiras también, el vivo de arriba que es el más angostito lo vamos a doblar a la mitad, solamente por la mitad de lo largo. El otro lo vamos a doblar primero una parte al mismo ancho del que quedó el anterior para que nos quede el vivo de abajo y contrario a esto le vamos a doblar 1 cm, vamos a hacer un doblez encontrado. Mira, aquí lo podemos observar, de este lado doblamos 2 cm y de este lado 1 cm. Y el último que es la vista le vamos a doblar solamente en uno de los extremos 1 cm, a lo largo también. Recuerda que estos vivos van a quedar así, horizontales en nuestra bolsa, entonces así los tenemos que dejar listos. Ahora vamos a marcar la bolsa a la altura que la vamos a hacer en la parte de atrás del pantalón. Para esto ya tuvimos que haber hecho la pinza, ya la tuvimos que haber planchado y dejar plana esta parte donde va a hacerse la bolsa para que la podamos trabajar bien. Lo que necesitamos es marcar la bolsa justo donde termina la pinza. Vamos a medir la altura a la que está la pinza, en mi caso son 11 cm de la parte de la cintura hacia abajo y voy a marcar una línea paralela a la línea de cintura, a la línea de arriba. Voy a usar una greda o un marcador de tela que tenga la punta finita para que pueda marcar líneas delgadas. Y ya que haya marcado la línea de la bolsa, voy a dar 6.5 cm de cada lado para marcar la abertura de la bolsa. Esto quiere decir que la bolsa me va a quedar de 13 cm. Ahora, de cada lado yo voy a manejar aquí un centímetro que es lo que voy a marcar como una línea de base para poder ponerlos vivos. Quiere decir que voy a marcar un centímetro hacia el lado de arriba y un centímetro hacia el lado de abajo. Entonces aquí voy a formar todo el cuadro, un cuadro, un rectángulo, perdón, bien escuadrado. Y ya que lo tenga listo, entonces ahora voy a poner el forro de la bolsa por la parte de atrás. Voy a voltear esta bolsa. Y por la parte de atrás voy a poner este forro, el lado que tiene el doblez va a quedar hacia el tiro. Y el doblez va a quedar hacia adentro. Quiere decir que si se dobla, esto se va a cerrar sobre sí misma. Entonces voy a tratar de centrar aquí la bolsa, fijándome que me sobra la misma distancia de donde marqué la abertura de la bolsa. De aquí hacia la orilla del forro y también del otro lado hacia el doblez. Esto lo voy a medir con una cinta métrica. Y entonces aquí me voy a dar cuenta cuántos centímetros hay. Más o menos, puedo ayudarme con un alfiler para marcar aquí la abertura de la bolsa y saber a qué altura es. Aquí por ejemplo tengo dos centímetros de este lado. Y del otro lado donde yo marqué la bolsa. Tengo un poco más, entonces tengo que recorrerla de tal manera que se centre. Aquí tengo tres centímetros, quiere decir que voy a recorrerla medio centímetro para que me quede totalmente centrada. Una vez que la tengas centrada en la parte, para que quede centrada aquí adentro, voy a poner arfileres en las esquinas solamente para que no se mueva este forro de la bolsa. Ahora, que vamos a coserlo junto con los vivos. Y ese es el truco para que las costuras en esta bolsa queden ocultas, queden por dentro. Ya que estamos listos, entonces vamos a empezar a coser esto en la máquina. Vamos a empezar entonces poniendo el vivo de arriba, el que da hacia la cintura. Vamos a recargar el doblez del primer vivo, que es el de dos centímetros ya doblado. El más delgadito de todos. Lo vamos a centrar primeramente en la distancia con relación a la abertura. Es decir, que nos sobre de donde está la abertura la misma distancia hacia cada lado. Y vamos a recargar el doblez sobre la línea que hicimos arriba, que fue de un centímetro. Vamos a coser a medio centímetro. Si tú deseas esto, lo puedes silvanar, si no nos podemos ir directamente a la costura. Y lo que vamos a hacer es coser al ancho del pie. El pie prensatelas de una máquina industrial, mide desde la aguja hacia la orilla medio centímetro. Los de las familiares miden más milímetros, entonces necesitamos checar que nos quede a medio centímetro la costura del doblez o de la línea, que es lo mismo. Voy a empezar a coser de aquí hacia la línea que cruza, que está aquí atrásito, esta que está acá. Voy a empezar a coser esto y lo voy a hacer girando el volante de la máquina. Es decir, de manera manual, para no pasarme de esa línea, tiene que estar exactito en la línea. Entonces, ya que tenga ahí la costura, voy a seguir cosiendo el resto. Con mucho cuidado de no irme chueco, solamente mantener o cuidar mantener la línea en la costura. Igualmente, aquí tengo que llegar justo hasta la línea que cruza, sin pasarme nada. Y entonces, ahí hago el remate. Te voy a mostrar aquí cómo queda mi costura, ya terminada. Voy a cortar los hilos. Y entonces, aquí la costura tiene que quedar así. De esta manera. Al ras de la línea, aquí que no me haya pasado de la línea que cruza. Aquí tú lo puedes observar. Que ahí se alcanza a ver apenas la línea. Y aquí también, en la parte del otro lado, queda exactamente al ras. Esta costura, si nosotros la medimos, debe de darnos exactamente medio centímetro. De la línea a la costura, o del doblez a la costura. Vamos a coser ahora el vivo de abajo. Para esto, necesitamos doblar este vivo que ya cosimos hacia arriba, para no pasarlo a traer en la costura. Le vamos a poner unos arfileres aquí arriba. Y entonces, voy a recargar el vivo de abajo. Ahora, voy a posicionar aquí primero esto en la máquina. Y voy a poner ahora este vivo que doblamos. Primero, dos centímetros y un centímetro. Esto que está, o donde se encuentra el doblez, lo vamos a poner contra la tela. Y voy a poner la parte más ancha hacia abajo. Y voy a recargar igualmente en la línea el doblez de la tela. Igualmente, voy a centrar. Aquí ya me puedo ayudar con lo que tiene de distancia el otro. Y entonces, aquí voy a centrar esto. Y ahora voy a fijarme de este lado en la línea que también me dé el ancho del pie prensa telas. Y voy a empezar igualmente manual a coserlo hasta llegar a la línea que cruza. Y me voy a seguir hasta el otro lado. Cuidando de no mover el vivo o la tira de tela de la línea que marqué. Y voy a llegar hasta la línea que cruza de manera manual para no pasarme. Ya que lo haya cosido, te voy a mostrar entonces también cómo queda esta costura ya terminada. Entonces, aquí está. Esta costura terminada. Así es como debe de quedar. Esta costura. Y puedes observar que no se pasó aquí en la línea, ni de este lado tampoco se pasó en la línea. Ahora, si nosotros volteamos las costuras por atrás, nos vamos a dar cuenta de que deben de quedar paralelas las dos costuras y separadas de la misma distancia. De aquí para acá debe de haber un centímetro y que queden alineadas para que nuestra bolsa quede perfecta. Una vez que hayamos comprobado las medidas, entonces vamos a cortar el vivo. Vamos a cortarlo por el derecho. Aquí vamos a abrir esta parte donde están los dos vivos. Vamos a doblarlos hacia los dos lados para poder ver la línea que hicimos inicialmente, que es donde va a ir la abertura de la bolsa. Entonces, ya que podamos ver esta línea, vamos a cortar sobre ella, sobre esta línea. Hacemos primero un doblez de la tela y entonces cortamos. Vamos a cortar tanto el forro que tenemos por atrás como la tela. Y este corte va a ser a todo lo largo un centímetro antes de llegar a la línea que cruza. Un centímetro antes de llegar a esta línea. Entonces voy a cortar hasta aquí y de allí voy a cortar hacia las esquinas en forma de triángulo. Sin pasarme nada, ni cortar ni siquiera la costura. Voy a cortar con mucho cuidado estas dos partes, con unas tijeras que corten bien en la punta o con el mismo deshebrador con el que cortamos los hilos al coser. Entonces voy a mostrártelo esto más de cerca para que tú veas cómo lo hacemos. Ahora lo voy a hacer del lado contrario, del lado que me falta. Y voy a cortar igualmente hasta llegar a un centímetro antes de esta línea. Y aquí voy a cortar solamente en triángulo de esta manera hasta llegar a donde está la esquina de la costura. Así. Voy a cortar del otro lado y está listo. Voy a mostrarte por el revés cómo quedó este corte. Aquí puedes observar cómo queda la bolsa por la parte de atrás. Ya tiene aquí los cortes hechos justo hasta donde llegan las costuras. Justo hasta donde terminan las costuras. Ahí se ve el corte en los dos lados. Ya que tenemos esto listo, vamos a voltear los vivos ya que ya hemos quitado también arfileres. Los arfileres que pusimos para sostener. Vamos a voltear los vivos hacia la parte de adentro. Y nos van a quedar de esta manera. Vamos a voltear con todo y los triangulitos de los dos lados. Y mira cómo queda ahora la bolsa por el derecho. Aquí solo es cuestión de acomodar todo esto para que veamos que nos queda una bolsa de dos vivos bien hecha. Mira, ahí nos queda de este lado la bolsa bien definida y de este lado también. Lo que vamos a hacer ahora es pasar una costura de cruce tilla o de surgete que nos ayude a detener estas dos tiras de tela que son los vivos para poder continuar con la bolsa. Vamos. Una vez que tenemos sujetada la bolsa con una costura vamos a coser o sujetar los vivos de los dos extremos con el triangulito que tenemos por atrás entonces lo llevamos a la máquina y es nuestra oportunidad para alinear bien la bolsa que quede hecha un cuadro en las esquinas en los bordes para poder entonces sujetarla así que quede fija de esta manera. Entonces vamos a pasar una costura solamente agarrando el triangulito al ras del doblez que se forma. y aquí solamente vamos a coser este tramito para después seguir cosiendo lo demás. Mira, y así es como nos va a quedar ya fija la bolsa en esta esquinita. De este lado quedó la costura de el triangulito. Aquí solamente voy a cortar hilos. Mira, te voy a mostrar ahora con mejor enfoque cómo se hace esta costura del triangulito por la parte de aquí. Vamos a posicionarlo aquí en la máquina y entonces mira aquí voy a pasar solamente esta parte estoy jalando los vivos aquí si es necesario para que queden alineados por el derecho y voy a coser aquí con remate al principio al final. y entonces así es como nos queda cosida la bolsa y por el derecho pues tú puedes ver que ya queda perfectamente alineada esta parte. Vamos a continuar. Con un pedazo de la misma tela del pantalón vamos a tallar y vamos a borrar las líneas que hicimos con la greda. Por eso es bueno que utilices también una greda de gis para que no te cueste trabajo y esta línea se borre fácilmente. De todos modos se acabará de borrar con la plancha. Entonces ya que lo tenemos aquí vamos a planchar vamos a estirar bien estas secciones y vamos a continuar con la costura. Una vez que ya hayamos terminado de planchar vamos a quitar los arfileres con los que estamos sujetando el forro para poder entonces trabajar nuestra bolsa ya por la parte de adentro con todo lo que le hace falta. Vamos a voltearla y mira aquí ahora tenemos el vivo de abajo que en realidad también se convierte en una vista. Este lo vamos a coser por este lado solamente agarrando el forro y esta parte del vivo. No vamos a agarrar ya el derecho del pantalón. Lo vamos a coser a continuación y también vamos a fijar la vista de este lado. Ahorita te explico cómo. Aquí vamos a ir cosiendo en el borde del vivo de abajo. Es el único que vamos a fijar más para que nos quede como una vista por la parte de adentro y nos va a quedar de esta manera ya confeccionado. esto fue lo que hicimos. Aquí es el momento para hacer el ojal cuando los pantalones llevan un ojal en esta parte del delantero en la parte de enfrente. Aquí lo marcamos y lo hacemos en este momento. Es lo que voy a proceder a continuación. Una vez que hayamos hecho el ojal entonces vamos a poner la vista que va en el fondo de la bolsa. tenemos que asegurarnos para poder colocarla que no estemos cosiendo parte del pantalón de la tela. Vamos a usar solo el forro. Entonces ya que doblamos esto vamos a poner la última pieza que es la más grande a la cual hicimos un doblez en la parte de un lado. Ese doblez va a ir hacia abajo y esta vista la vamos a colocar a la misma altura de donde están los vivos de este lado y de ahí nos va a quedar hacia abajo. Vamos a dejar aquí el espacio de la costura de este lado y va a quedar al ras del doblez del forro. Entonces ponemos o sujetamos con alfileres para que no se nos mueva ahorita a la hora de coserla. Y entonces vamos a pasar un pespunte solo por este borde. una vez que lo hayamos cosido quitamos los arfileres nos quedará así nuestra vista quitamos los arfileres y entonces vamos a voltear la bolsa por el derecho es decir por la parte de afuera la que se va a ver voy a enfocarles ahora sobre este lado para que ustedes observen que es lo que vamos a hacer tenemos aquí la bolsa es la parte que va a dar por enfrente si vemos el pantalón por el revés y por el otro lado por el lado de adentro están los vivos entonces vamos a agarrar la bolsa y vamos a coser viendo los vivos por el lado de afuera lo demás lo vamos a ir encerrando y vamos a hacer una costura al ancho del pie por toda esta orilla hasta llegar aquí sin coser la parte que coincide con la cintura vamos a coser solo dos partes vamos a coserlo ahora en la máquina vamos a coser al ancho del pie o a medio centímetro porque esta nos va a quedar una costura oculta y pues es como una costura francesa la que vamos a hacer en este borde vamos a ir doblando aquí todo el pantalón toda lo que es la tela hacia adentro porque ahorita lo vamos a voltear y entonces aquí vamos a esconder todas las costuras que tenemos ya que hayamos cosido todo esto vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar la esquina nada más para que voltee bien además de los hilos cortamos la esquinita aquí y vamos a cortar aquí la curva más cerca de la costura esta curva la vamos a cortar aquí un poco vamos a dejar solo unos 3 a 4 milímetros cerca de la costura para que no tengamos que hacer piquetes y tenga que marcarse esto al plancharse incluso vamos entonces ya que tenemos aquí la bolsa a jalar la parte del fondo hacia afuera vamos a voltear bien las esquinas todo lo que tenemos aquí y ya que hayamos volteado todo esto nos vamos a dar cuenta que ya escondimos todas las costuras del pantalón vamos a acomodar esto un poco para que tú te des cuenta como este es el revés del pantalón por aquí estamos viendo la bolsa y mira aquí entonces ya escondimos costuras de arriba costuras de los lados y también las costuras de abajo quedaron todas ocultas quedaron dentro del forro vamos a cuidar solamente que la vista quede hacia arriba la última pieza que cosimos y ahora lo que vamos a hacer es coser un pespunte de carga sobre la misma costura que acabamos de hacer para cerrar estos dos lados los vamos a coser a un poquito más de medio centímetro casi al centímetro vamos a coser aquí para cerrar nuestra bolsa y que las costuras no se sientan por la parte de adentro vamos a ir desdoblando bien el borde de esta costura si es necesario hay que plancharlo ahora pregunta quizás muchos me dirán en los comentarios que tipo de forro estoy utilizando para estas bolsas bueno en sastrería se utiliza un forro especial para estas bolsas que es forro para bolsa de pantalón trasero para pantalón trasero para bolsa trasera del pantalón se llama poquetina o tomán en otros lados le llaman romance este forro que es de rayas pero la poquetina por ejemplo el poquetín es liso debe ser un forro un poquito grueso porque como esta bolsa seguramente la van a utilizar mucho entonces necesitamos que resista todo este tiempo ya que tenemos aquí la bolsa cosida ya la tenemos lista mira por el lado de atrás ya quedó así lo único que nos falta es cerrar la parte del vivo hacia arriba porque esa parte debe de ser inaccesible entonces lo que vamos a hacer es hacer una costura levantando aquí la tela vamos a doblar justo donde cosimos el vivo vamos a hacer una costura de U aquí uno un paso dos pasos y tres pasos hacia acá va a ser al borde de donde están los vivos si por ejemplo tú no le hiciste un ojal pero le quieres poner una presilla en forma de ojal entonces lo que vamos a hacer en ese caso es abrir nuestra costura que hicimos aquí en medio y meter allí la presilla para que a la hora que hagamos esta última costura podamos pasarla a coser y quede fija para poder tener lista nuestra bolsa entonces aquí vamos a pasar una costura y la vamos a coser al filo justo al ras de donde se dobla aquí la tela en el forro vamos a coser aquí al filo de esto vamos a estirar bien para que no nos quede fruncido toda esta parte como te fijas cosemos en tres pasos en tres lados cortamos ahí y entonces así es como queda nuestra costura espero que la puedas alcanzar a percibir aquí en la pantalla y mira ahí tenemos la costura se alcanza a ver y de este lado por el derecho de la bolsa se verá así y por el pantalón en el derecho pues no se va a ver nada sencillamente se va a ver los dos vivos como debe de ser ya para terminar entonces vamos a cerrar la bolsa de la parte de arriba la vamos a fijar en la cintura en la línea de la cintura en la costura arriba y ya que hayamos terminado entonces vamos a terminar por abrir la bolsa vamos a enfocar aquí la cámara un poquito más para acá para que podamos ver este proceso vamos a quitar esta costura que hicimos que nos ayudó solamente para que no se abra esta bolsa o nos quede chueca y entonces aquí tenemos una bolsa de dos vivos del pantalón trasero si tú abres la bolsa por dentro aquí la estamos abriendo y te darás cuenta que también quedan escondidas las costuras quedan escondidas totalmente nuestras costuras mira si tú la ves por dentro queda solamente la vista y queda la otra vista que está al fondo ocultando nuestra costura si la sacamos por aquí incluso no se alcanzan a ver las costuras por dentro si todo quedó oculto y también por el lado de atrás del pantalón por el revés el lado donde se ve la bolsa pues solamente se ven líneas costuras pero nuestras costuras quedaron ocultas en todas partes pues amigos de la costura con esto hemos terminado esta bolsa del pantalón espero que te haya gustado este video si te gustó regálame un like y no te olvides de suscribirte si no lo has hecho en el botoncito de abajo y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos también recuerda visitar nuestras redes sociales facebook amigos de la costura instagram también nos buscas como amigos de la costura y en twitter igualmente amigos de la costura donde subimos diferente contenido para que tú sigas aprendiendo nos vemos en otro video más adelante adiós adiós Gracias.